La iglesia de Santa María la Virgen, conocida popularmente como Santa María Redcliffe, es la principal iglesia parroquial de la iglesia de Inglaterra en el distrito de Redcliffe de la ciudad de Bristol. La primera referencia a una iglesia en el sitio aparece en 1158, y el edificio actual data de 1185 a 1872. La iglesia está considerada una de las iglesias parroquiales más grandes y hermosas del país, así como un ejemplo sobresaliente de la arquitectura gótica inglesa. La iglesia es tan grande que a veces los turistas la confunden con la Catedral de Bristol. Es notable por sus numerosos vitrales, bóvedas de piedra decorativas, arbotantes, un raro pórtico hexagonal y una enorme aguja gótica. Con una altura de 84 metros hasta la parte superior de la veleta, Santa María Redcliffe es la segunda estructura más alta de Bristol y la sexta iglesia parroquial más alta del país. La aguja de la iglesia es un importante hito de Bristol, visible desde toda la ciudad y hasta la finalización de Castle Park View en 2020, fue la estructura más alta jamás erigida en Bristol. Durante la Segunda Guerra Mundial, la iglesia, a pesar de que su tamaño y altura la convertían en un objetivo fácil para la Luftwaffe, se libró en gran medida de la destrucción. A diferencia de muchas de las iglesias de Bristol, el aprecio que el pueblo tiene por este templo propuso que un equipo de vigilantes se situara en el tejado de la iglesia por la noche para apagar las bombas incendiarias. Las campanas de la iglesia y otros tesoros se almacenaron bajo el suelo en sacos de arena para protegerlos desde 1941 hasta 1944 y se produjeron daños menores en un pequeño número de ocasiones. ¿Es posible tener un informático español? Ah, muy bien. Sí, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Es muy viejo. No, tengo 67 años. No, tengo que tomar fotos. Ah, muy bien. Pero a este momento hay un servicio. Ah, servicio. Al lado, al lado. Ajá. Sí, no es posible al lado tomar fotos. Pero aquí sí. Ok, muchas gracias. Ok. Sí, muy amable. Muy amable por la información. Dice, ¿dónde está el centro de Bristol? El centro de Bristol. Sí, es aquí. A la izquierda. De aquí a la izquierda. A la izquierda. Y marché por diez minutos. Diez minutos. Sí. Ok. Muy amable. Muchas gracias. Dice aquí en la guía esta que me prestaron. Dice, bienvenido a Sanmari Redcliffe. Ha habido una iglesia cristiana en este lugar desde 1115 después de Cristo. Le invitamos a pasar por este encantador edificio, a disfrutar de su paz y espacio y a rezar si lo desea. En esta guía le señalamos algunas de las características del edificio. También hay disponibles guías más detalladas y guías infantiles. Ok, aquí hay un poco de información que la voy a tomar aquí para revisarla después. Y ya está pues. ¡Gracias! ¡No, no. No, no. ¡Cállate. ¡Sí, está bien! ¡Gracias! ¡Porto. Sobre todo en los órganos y los tejados, aunque la sala del pórtico norte superior se quemó. Sin embargo, la iglesia estuvo muy cerca de sufrir una destrucción mayor el Viernes Santo de 1941, cuando una bomba arrojada en una calle cercana arrojó metralla, incluido un gran trozo de raíl de tranvía, al cementerio. El raíl de tranvía, que ha quedado allí hasta el día de hoy, está parcialmente incrustado en el suelo por la fuerza de la explosión y sirve para recordar a los residentes locales lo cerca que estuvo la iglesia de la destrucción. Gracias por ver el video.